El año no inicia muy bien para el ex pelotero de Grandes Ligas Esteban Loaiza, una joven de Tijuana de 29 años, alega haber sido engañada por él. Dice que el viudo de Jenny Rivera le mintió para conquistar. Cinta, cuéntame, ¿cómo conociste a Esteban Loaiza? Yo fui a un lugar a comer, nos estaban atendiendo unos meseros, su mesero era mi mesero también. También, estábamos pidiendo bebidas. ¿Pero tú sabías que era el viudo de Jenny Rivera y el ex novio de Cristina Ostase? No, yo no sabía. Nada más miré muchísima gente tomándose fotos con él. Yo volteé y lo miré, pero no se me hizo así como que alguien conocido. Luego de dos semanas de conocerlo, acepta visitarlo a su casa. Terminamos en su casa, en la cama, entonces al siguiente día nos levantamos, desayunamos, todo normal. Llegó la tarde, nos volvimos a acostar porque estábamos desvelados, la verdad. Según ella, ese mismo día, ambos fueron sorprendidos en la cama por la novia de Esteban. En ese momento, estábamos, ya hemos terminado de tener relaciones. Esteban se metió a bañar. Entró una muchacha que tiene, bueno, que andaba con él aquí. Ella entró a la habitación por la parte de atrás, por donde él tiene así como una puerta corrediza grande, como un ventanal. Estaba oscuro, ella empezó a aplaudir, la verdad, empezó a aplaudir y a decir muchas groserías. ¿Cuál es la piruja que trajiste? Y yo me quedé callada, empecé nerviosa y le dije, mira, yo no sabía que él tenía novia. Entonces, en eso Esteban sale del baño y le dice, mira, yo ya no ando con ella. Me dice, tú y yo terminamos. Le dijo que se fuera, ella empezó como a ponerse así como agresiva. Empezó a decirme muchísimas cosas, me dijo que yo no era la única, que él tenía bastantes mujeres. Yo en ese momento yo me sentí muy mal porque ella nos encontró en la, bueno, a mí me encontró en la cama y a él lo encontró bañándose. Esta fue la última comunicación que tuvieron vía mensaje de texto. No me busques, regresé con mi novia. Ok, está bien. ¿Entonces yo fui a un juego? Pues sí, ¿qué quiere que te diga? Borra mi número. Ok. Cintia, me está muy curiosa esta foto que le tomaste mientras él dormía. Daría la impresión de que tus intenciones no eran buenas. No, de hecho, él nunca me dejaba tomarle fotos y ese día estábamos tomados y todo. Yo tomé la foto, pero no con otra intención. Esa foto ya tenía como, pues, creo que como tres, cuatro semanas. Entonces, yo no la había utilizado para nada, no me interesaba. La posibilidad de estar embarazada la tiene muy preocupada. ¿Ustedes no se protegieron? No, no nos cuidamos, entonces... ¿Tú no crees que fuiste irresponsable? Sí, sí me siento muy mal conmigo porque... que hubiera investigado más de él, este, hubiera sabido... ¿Tú deseabas un hijo de Esteban Loaiza? No, no, la verdad no, este... no deseaba un hijo. Lo que... Pues, yo tenía confianza con él y... y él conmigo, yo pienso que por eso no nos cuidamos. Bueno, si no te proteges, hay una gran posibilidad de que quedes embarazada. Pues, esperemos que no. Si Esteban Loaiza estuviera viendo esta entrevista, ¿qué le dirías? Solo le diría que... gracias por el favor que me hizo de no estar con un hombre como él, que engaña, y que bueno que ojalá y espero que no esté embarazada. Como dirían en mi barrio, tremenda novela. Bueno, si quieres saber si está embarazado o no, con una prueba de embarazo basta. Chica, me comuniqué con Esteban Loaiza, él asegura de que solamente sostuvo intimidad con esta joven en una sola ocasión, y su novia también habló con nosotros y nos dice que prefiere mantenerse al margen de este escándalo por la privacidad de su familia.